¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aprendiste a arrumbar. Arrumbar, bueno. Yo tengo un poco la cadera de madera, pero no me muevo tan bien como él. Bueno, hice lo que pude. ¿Qué te fue verte en el espejo la primera vez? Me río poco, me miro poco. Hace ya tiempo me miro un poco al espejo. Estoy obligado, cuando te sientas a maquillarte, a mirarte al espejo porque es el espejo muy grande. Y es verdad que mientras haces un personaje vas intentando buscarle, encontrarle, pues tienes que mirar cómo es el proceso. Yo creo que le cayó la ficha de Ricky cuando le puse los zapatos de tacón. Le llamaba un tacón cubano, botas altas de tacón cubano. Ahí sí, ahí entendí un poco el cuerpo de él, ¿no? Cómo eso afectaba al andar, al caminar, al moverse y todo esto. ¿Ese momento hay que viste a la de Paul, la primera vez que estamos aquí en Registro? Bueno, en el momento que la vi por primera vez, era una prueba de cámara, de maquillaje, vestuario. Ella vino y realmente hubo una conmoción en el set. Éramos pocos en el set, pero nos gustó mucho lo que vimos. Y luego juntamos los dos y la cosa funcionó. Creo que el director estuvo contento porque también lo sentimos nosotros que de pronto había una energía ahí que funcionaba, que se colocaba. Gracias. Muchas gracias y felicidades por los premios. Gracias. 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 Gracias.